Histórica participación de los ecuatorianos, hay tres medallas de oro para Ecuador en el campeonato mundial de marcha en equipos en Oman. Vamos a ver a Glenda Morejón ganar la O de Oro y encima fue en su debut en los 35 kilómetros marcha. Hay otras dos medallas de oro en equipos, en damas con Glenda Morejón, Paola Pérez, Magali Bonilla, Carla Jaramillo y Joana Ordóñez y varones de los 20K Daniel Pintado, Jordi Jiménez y David Hurtado. Hola, buenas tardes con todos, Isa, ¿cómo estás? Bien. Bueno, les contamos que nuestra delegación está haciendo marchar a todo el mundo y vamos a ver ahorita lo que pasó, estamos ganando full. Vamos a ver cuatro cosas hoy día, la medalla de oro de Glenda Morejón, la medalla de oro en el equipo damas, la medalla de oro en el equipo varones, que aquí encontramos algo súper increíble que vamos a chequear en un rato. También vamos a ver qué otros participantes hubo en el mundial y un tema que preparamos que es sobre un programa resumen que vamos a empezar esta semana, así que atentos. Atentos y atentas. Bueno, todo lo que está diciendo ocurrió en el campeonato mundial de marcha en equipos en Oman. Oman está aquí. Pum. Miren, al otro lado del mundo. Está viejitos, pero bueno, ahí fue la competencia y... Empezamos con Glenda Morejón, que tiene apenas 21 añitos. Otra vez gana, es una dura, esta vez de unos 35 kilómetros, estuvo solo a 6 segundos del récord de Sudamericano. Y este es el debut de... El debut de Glenda en... En este. En el 35 kilómetros, sí. Bueno, y justamente en el momento que la China está primera y viene Glenda Morejón, cerquita, cerquita, se va acercando y le dice... Y le dice, ahí bueno, sabes que ya te voy a quitar la presión de que estés primera, voy a ir yo, así que nos vemos en el podio. Irás más rápido que está la polaca atrasito tuyo, cuídate, quite la de plata. Y pum, ahí está. Pum, pum. Pum, pum. Gana Glenda Morejón, otra vez la de oro. Y de hecho la China llegaría en segundo lugar, dos minutos después de Glenda. Y Glenda hizo un récord de campeonato con un tiempo de dos horas, con 48 minutos y 33 segundos. Pero entonces las posiciones quedaron Glenda Morejón de Ecuador, primer lugar. Esto tengo que leer. Mao Kuo Li, de China. Y Katarsina Ziem... 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 La polaca. Bueno, ya vemos la premiación y escuchamos el himno del Ecuador un ratito. Qué chévere es cuando pasa eso, ¿no? Ese momento en que, al menos para el deportista, debe ser súper... Emocionante. Emocionante escuchar el himno y la bandera. Y lo chévere creo que para nosotros es que cada vez le estamos escuchando más, en más podios, y así que... Seguimos. Seguimos. Escucharle a cada rato. Se saben. Y ya en un ratito vamos a ver, le vamos a enseñar el top ten. Ahí está lo que vimos que es impresionante, así que esperen un poquito más. Pero antes de lo impresionante, vamos a escuchar lo que Glenda tuvo que decir después de su victoria. Bueno, realmente tuvimos una preparación muy corta para los 35. Tuvimos casi como tres semanas para preparar el 35, ya que tuvimos un sudamericano antes de ello. Y después, con mi entrenador, Julio Chucky, con nuestro presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, el doctor Manuel Bravo, decidimos hacer esta prueba aquí, a ver cómo nos va. Realmente es una locura lo que pasó, no me lo puedo creer aún. Pero creo que solo puedo decir gracias a todas las personas que me han apoyado. A ser el 35, muchas gracias por confiar en mí. Qué chéveres palabras de Glenda y chéveres datos también, ¿no? Sí, y muy locos que se hayan preparado en tan poco tiempo. Y hayan ganado la... Y hayan ganado la... La de oro. Bien. Bien Glenda. De locos. Bien todos, de verdad. Ahora vemos la segunda medalla de oro que fue en el equipo de damas, y es en esta misma competencia de 35 kilómetros. Y durante la transmisión escuchamos que para ganar la medalla de oro en equipos, o sea, tú tienes... Ecuador tiene cinco participantes, y sumas los mejores tres tiempos para ganar esta... Los podios de equipo. De equipo. Entonces ya en esta foto vemos cuál fue el podio de equipos, porque ahí está Ecuador primero, con las cinco participantes que hicieron este tiempo. Entonces ahí... Está Glenda Morejón con 2 horas 48 minutos 33 segundos, Paola Pérez 2.53, Magaly Bonilla 2.54, Carla Jaramillo 2.56 y Joana Ordóñez 2.59, que terminaron quinto, sexto, séptimo y noveno lugar respectivamente. O sea, se tomaron la tabla las ecuatorianas. Sí, ahí justo veamos el cuadro otra vez, porque ahí es lo que decíamos que es lo impresionante, que ver cuántas banderas de Ecuador hay en el top 10, y son cinco ecuatorianas entre 35 participantes. Y qué importante es esto, considerando que China es una de las potencias en marcha. Y bueno, le acabamos de ganar al gigante asiático, ¿cierto? Bien. Y el sábado vino la tercera medalla de oro en equipo varones, en los 20 kilómetros. Aquí Daniel Pintado llegó en una excelente ubicación, cuarto lugar con un tiempo de 1 hora y 24 segundos. En la novena posición llegó Jordi Jiménez, 1 hora y 26 minutos, perdón. Y en el puesto 2 entró David Hurtado, 1 hora y 26 minutos con 38 segundos. Y bueno, y aquí también es realmente destacable, porque compitieron 66 marchistas de diferentes países y Ecuador tiene 3 en el top 12. Así que este es impresionante, como les habíamos dicho desde un inicio. Bueno, y hace meses hablamos con David Hurtado y Daniel Pintado antes de sus participaciones en los Juegos Olímpicos, y les dejamos el link ahí en la descripción para que les conozcan, vean su historia, cómo empezaron, qué les gusta hacer. O sea, toda la conversación que tuvimos ahí son buenas las gentes y... Estuvo chévere, ¿no? Sí, son buenas gentes y se siente la pasión que le tienen a este deporte. Están motivadísimos, son jóvenes, así que creemos que tienen una trayectoria larguísima todavía en la marcha y que si siguen así se vienen en verdad grandes cosas de aquí, queremos estar aquí para apoyarles y verles. Sí, y una de las cosas que más resaltan en estas entrevistas de lo que nos acordamos es... ¿Te acuerdas que decían que el equipo de Ecuador como marcha es súper bueno y está para cosas grandes? Incluso escuchábamos a David Hurtado que él decía, o sea, bueno, nos dijo, verán que Ecuador está con un buen equipo de marcha, así como que, atenti, pum, ahí está. Papá pum otra vez. Papá pum otra vez, sí. Y de hecho, David Hurtado, bueno, ganó recién una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Cali Valle. Sí. Así que buenazo. Y ahí también les dejamos el link. Sí, les dejamos para que vayan a ver. Y bueno, también llegamos al punto 4 que son los... Los otros participantes que fueron a Oman, a marchar. A marchar. Los participantes son María José Mendoza en los 10 kilómetros de Under 20, que son hasta los 20 años, de damas. Llego al puesto número 21, Paula Torres en los 20 kilómetros damas, llevo en el 23. Y en los 35 kilómetros varones, Jonathan Amores, Gonzalo Bustam, puesto 24 y 41 respectivamente. Y Andrés Chocho, quien no terminó la carrera lamentablemente, pero lo chévere de todo esto es que ya estos nombres están, suenan y suenan y suenan y cada vez están subiendo. Así que a seguir ahí con todo, porque están con todo así. Felicidades. Entonces, excelente por los y las marchistas de aquí. Felicitaciones por la participación y los logros y más que nada por representar también a su país. Esas son las noticias de marcha ahorita, pero queríamos comentarles que vamos a empezar con nuestro programa semanal de lo que se viene en los deportes, en los deportistas, tal vez también de lo que ya pasó. Para mantenerles informados y para que ahí entre todos y todas sigamos apoyando a los deportistas ecuatorianos que de verdad están inspiradísimos, motivadísimos y con todo. Así que bastante contenido también va a salir. Y bueno, les dejamos el link del primer programa ahí. Muchas gracias por ver. Acoliten con la suscripción. Es de una. Y nos vemos en un siguiente video de Saesports. Yo soy Francisco. Yo soy Isa. Chao. 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 Chao.